A ver el mundo, a ver el mundo Naceré, un bebé Si me importa que haré algo, soy feliz Yo caminé, viejo usted Fue pa' ver Ah, esta vida cuando tiene, se quiere Y cuando no, se olvida Ah, esta vida cuando tiene, se quiere Y cuando no, se olvida Más, más 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 y 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 No sé si es casualidad que yo me sienta así, siempre que tú estás cerquita de mí. Dime qué me hiciste, qué no me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la noche ya está haciendo efecto, mi mundo está, me siento perfecto. Porque estás tú aquí, movíme y así no pare. Baby, tú eres mío, esta noche no le va, porque la noche ya está haciendo efecto, mi mundo está, me siento perfecto. Porque estás tú aquí, movíme y así no pare. Baby, tú eres mío, esta noche no le va. El gatito tuyo te perdió por mi aligencia. Yo que no creo en la silencia, esta noche en la fama va a haber turbulencia. Qué rico tu te voy a dar la permanencia. Deminencia. Joder, no tengo licencia. Desde que vimos adecuación. Se puso mas p***, pero no pierdes licencia. No, no, de carola. No, 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 sola. No, no, no. Si me gustó, no le digas hola o voy a hacer otro para la cola. Tu pico que me mola. Yo soy fan de... No hablas pico y la gente. Pero tú que me costola. En tus ojos veo el mar. Mami, llévame en tu jola. Hoy me siento bien. Ay, ay, ¿por qué lo no? Yo estoy bien de pez. Mi mundo está, me siento perfecto Porque estás tú aquí, moríndote así no pare Baby, te remí, la noche no le va